Y ahora lo que voy a hacer es, voy a compartir escritorio en mi pantalla para que leáis el último capítulo del libro de Don Juan Tenorio. Gracias. 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 Voy a ver si se ha conectado alguno más. No, sigue. Bien. ¿Quién se anima a leer a Aspadeza? Ah, sí. 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 Veis, comenzar vosotros. Estamos en el panteón de la familia Tenorio. Cuantan las estatuas de Don Inés y Don Gonzalo. Llega Don Juan disfrutado y embruzado. Camina al espacio y va hablando solo. Don Juan, no fue culpa mía. Dice Don Juan sobre el gruelo con Santís y Vallaneda. Don Juan, mi locura necesitaba víctimas. Ellos se estaban en mi camino. No fue mi culpa, fue mi destino. Fama creía un fantasma. Pensé que al morir desaparece el alma con el cuerpo. No hay en mi corazón duda. Siento los pies de piedra de Don Gonzalo. Detrás de los míos allí donde voy. Hoy un poder misterioso me trae hasta este ponteón. Don Juan levanta la cabeza y ve que la estatua de Don Gonzalo no está. Mónica, te toca a ti. Voy, Don Juan. Don Juan. ¿Qué veo? Don Juan, ¿qué veo? Falta la estatua de Don Gonzalo. Horrible sueño, déjame de una vez en paz. Si, si todo es ilusión o fantasía, sombras y fantasmas no rendirán ni valor. Si sombras y fantasmas son reales, insertar, calmar la ira de Dios es el que vive. Sea traducción o realidad, solo deseo que acabe ya. Don Gonzalo. Don Gonzalo. Me invita hasta venir. La vista. Despierta. Don Juan llama a la tumba de Don Gonzalo. La tumba se transforma en una mesa. En una en vez de flores y manteles con los lados. La mesa se alana con pulgadas y huevos. En encima de la mesa aparece un plato con frío. Una copa con fuego y un reloj de arena. La desviada en las tumbas del panteón se abren y dejan ver los esqueletos de los negros. Al fondo se ven los esqueletos y las sombras de los negros. La tumba de Don Inés sigue cerrada. Ahora me toca a mí. Aparece la estatua de Don Gonzalo. Don Gonzalo. Aquí estoy, Don Juan. Y todos los que piden tu entorno castigo a Dios vienen conmigo. Don Juan Jesús. Don Gonzalo. ¿De qué te alteras si eres hombre valeroso y valiente y capaz de hacerte platos con sus calaveras? Dice Don Gonzalo burlándose de Don Juan. Don Juan. Pobre de mí. Sospecho que me engañaba. No son sueños. Espíritus son. Don Juan. Mira a los fantasmas. Don Juan. Siento un miedo desconocido para mí hasta hoy. Y aunque el valor no me falta, me va faltando la razón. Don Gonzalo. Eso es porque va llegando tu final, Don Juan. Aspadeza. Os toca ahora mismo a uno de vosotros. Don Juan. ¿Qué dice Don Gonzalo? Don Gonzalo. Digo lo que te aviso Doña Inés hace poco. Lo que te avisé yo. Y lo olvidaste. No. Don Gonzalo señala a la mesa donde está el plato de ceniza y la copa de fuera. Don Gonzalo. Debo devolverte la invitación a cenar. Aquí tienes el banquete que te ofrece. Juego y ceniza. Lo que tú dices. Y eso acaba el valor. Las vueltas y el poder. Don Juan. Así que es verdad lo que no te dijo más. Hay otra vida. Y Dios ya es real. Horrible. Es verdad. Que me confiera el corazón. Mónica te toca. Bueno. Don Juan mirando en la arena y pregunta. Don Juan. ¿Y ese reloj? Don Gonzalo. Más al tiempo que te quedes. Mientras cae la arena se va a tener. Don Juan. Tan poco tiempo me queda. Dice Don Juan. Mirando en la poca arena se queda en el reloj. Don Gonzalo. Sí. Así de poco te quedas. Don Juan. Injusto. Injusto Dios. Mencionas tu poder. Cuando no tengo tiempo de arrepentir. Don Gonzalo. Don Juan. Don Juan. Un momento. Un momento de arrepentir. Puede salvar 30 años. Y en ese momento aún te lo da. Don Juan. Imposible borrar 30 años. Mayuitos. Legimenes. Y delitos en un solo momento. Voy a ver si se ha conectado alguien más. No, no. Con... Me toca a mí. Se oye campanas que tocan al muerto. Y poco después la misa por el muerto. Don Gonzalo. Aprovecha bien tu tiempo Don Juan. Las campanas por ti suenan. Y por ti reza la misa. Se ve entrar el desfile de un entierro. Don Juan. Así que por mí suenan las campanas y ese entierro que pasa. Don Gonzalo. Es el tuyo. Don Juan. Don Juan. Don Juan muerto yo. Don Gonzalo. El capitán Centellas te mató en la puerta de tu casa. Don Juan. La fe de mi corazón. Tarde. Tarde. Ah. Allí donde fui la razón maté. De la pureza y de la virtud me burlé. A la justicia engañé. No. 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 Perdón para mí. Sí. ¿Quiénes sois? Fundación Personas Zamora. Sí. ¿Cuántos sois? Cinco. Zamora. Cinco. Bien. ¿Cuántos sois Aspades? Hola. Somos. Nueve. Doce. Trece. Quince. 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 Bien. Fundación. Pues ahora. Fundación Personas Zamora. Os toca leer a vosotros. Estamos leyendo Don Juan Tenorio. Estamos leyendo el último capítulo. Si queréis lo que podemos hacer es daros. Vamos. Podemos leer otra vez este capítulo. Y daros una oportunidad a lo que no habéis leído todavía este capítulo. ¿Vale? ¿Os parece bien esa idea? Vale. 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 Pues entonces volvemos a leer. Vamos a terminar de leer esas últimas páginas que quedan del libro. Y luego volvemos otra vez a empezar con los que no habéis tenido la oportunidad de leer. ¿Vale? Página, por favor. Espera. Ahora os enseño. Está ya en el escritorio. Está en el escritorio de mi ordenador compartiéndolo. Vale. Y es esta. ¿Os veis? ¿Os veis mi pantalla? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Pues, pues, os toca a Fundación Personas de Amora. Sí. Sí. Vale, Andrés. Sí. 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 Juan mira a los fantasmas y les dice, ahí estáis todavía fantasmas esperando con tanta insistencia. ¿Qué esperáis de mí? Dejarme morir en paz, solo son mis sufrimientos. Espera a que no erras para llevar tu alma ya que tu vida acaba. Don Juan, despidámonos y dame la mano. En señala de amistad, ahora sois mi amigo. Don Gonzalo, sí que justo fui contigo y Dios me mandó tu amigo. Antes de volver a la vida enterra, entonces toma mi mano. Mónica, te toca a ti. Voy, Don Juan y Don Gonzalo llegan la mano. Mientras llegan la mano, Don Gonzalo dice, Don Gonzalo, pues les pedirías el momento que te dan. Ahora, Don Juan, tengo nueva visión. Don Gonzalo, aparta que yo engañeja. Suelta mi mano, que aún queda arena en esa bella. Si un momento de arrepentimiento puede salvar un alma, yo creo en ti, Santo Dios. Señor, te enteras de mí, Don Gonzalo, descans. Don Juan se pone de rodillas y guida hacia el cielo y la mano. Se deja libre la estatua de Don Gonzalo. Los espíritus, sombras y espirituos se van acercando a él. En ese momento, se abre la tumba de Don Gonzalo. Aparece Don Gonzalo y coge la mano que Don Juan estira hacia el cielo. Ahora, te toca a una persona de Aspades. Leer. Los espíritus, sombras y esqueletos se van acercando a él. En ese momento, se abre la tumba de Doña Inés. Aparece Doña Inés y coge la mano que Don Juan estira hacia el cielo. Tienes que leer esto, lo que estoy leyendo en la pantalla. En la pantalla. Doña Inés dice... Que es la página 106. Dios perdona a Don Juan. El fe de Jesús es su cultura. Fantasmas de desaparecer, volved a vuestras tumbas. Pues la fe de Don Juan nos salva a los dos. Dios, Inés, de mi corazón, yo mismo he dado por ti. Gracias a mí, Dios, Dios te conoce, tú, 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 tú. Salvación. No hay que intentar entender en este misterio. Los justos entenderán que el amor salvó a Don Juan. Los fantasmas y esqueletos vuelven a su tumba. Que se cierran, las sepulturas vuelven a su lugar. Ya no se oyen las campanas, ni los cantos de la misa, ni se ven ningún interior. Una acción, persona Zamora. Os toca ahora mismo a uno de vosotros. Salen varios angelitos de las flores, que adorran el panterón y las tumbas de los muertos. Los angelitos echan flores y perfumes sobre Don Juan y Doña Inés. Se ha ido una música dulce a los lejos. Donde estaba la tumba de Doña Inés, ahora vayan un montón de flores. Doña Inés cae sobre las flores. Don Juan dice, Gloria a Dios, el Dios de la compasión y el Dios de Don Juan de Lorio. Y cae a los pies de Doña Inés. Las almas de las dos salen de sus bocas. Ahora mismo lo que vamos a hacer es volver hacia arriba del texto y vamos a leer unas cuantas páginas del último capítulo a la gente que no ha tenido todavía la oportunidad de leer. ¿Vale? Vale. Vale. Aspades, Galicia, os toca a vosotros. Sí, un minutito, por favor. Vale, me espero. Acercaros al micrófono para que se oiga mejor. Es el acto 7 otra vez, ¿no? Sí. Vale. Estamos al principio del todo, del acto 7. Un minuto, un minuto, un minuto. Lo tengo en mi ordenador, compartiendo pantalla. Estamos en el panteón de la familia Tenorio. Están las estatuas de Doña Inés y Don Gonzalo. Llega Don Juan distraído y embosado. Vino despacio y va hablando solo. No fue culpa mía, dice Don Juan, sobre el duelo con Tenorio y Avellaneda. Mi locura necesitaba víctimas y ellos estaban en mi camino. No fue mi culpa, fue su destino. Jamás creí en fantasmas. Pensé que al morir desaparece el alma con el cuerpo, pero hoy mi corazón duda. Siento los pies de piedra de Don Gonzalo, detrás de los míos, allí donde voy. Oh, y un poder misterioso me atrae. Don Juan le da la cabeza y ve que la estatuas de Don Gonzalo no están. Fundación Persona Zamora, os toca a vosotros. Vale, Gustavo. Qué reo, falta la estatua de Don Gonzalo. Horribles sueños de Jamerén de una vez en paz. Si todo lo es ilusión y fantasía, sombras y fantasmas no rendían mi valor. Si sombras y fantasmas no reales, intentar calmar la ira de Dios es tontería. Sea todo vao, sueño y realidad. Solo deseo que acabe ya. Don Gonzalo me invitaste a venir y aquí estoy, despierta. Don Juan llama a la tumba de Don Gonzalo. La tumba se está en forma de una mesa. Desde próximos meses con los grados, la mesa se deshidrató con culebros y huesos. Encima de la mesa aparece un plato con cendiz, pero una copa de fuego y un renón de arena. Las demás tumbas que el panteón le abren y dejan ver los esqueletos de los muertos. Al fondo se ven los espíritus y las sombras de los muertos. La tumba de Noña Inés sin esperanza. Aparece la estatua de Don Gonzalo. Allí estoy, aquí estoy, Don Juan, y todos los que pierden tu eterno castigo a Dios. Ven conmigo, Jesús, de que te alteras. Eres hombre valeroso y valiente, capaz de hacerte platos con las calabazas, con sus calabezas. Perdona, ¿seguís ahí? ¿Hay alguien que continuó leyendo por ella? Pobre de mí. Sospecho que me enseñaban, me bañaban con sus sueños, espíritus son. Don Juan mira a los pantalones. Siento un miedo desconocido para ti. Hasta hoy, aunque el valor no me falta. Me va a faltar la razón. Eso es porque va a llevar su fina topa. Aspadez, os toca a vosotros. Don Juan, ¿qué dices, Don Gonzalo? Digo lo que te aviso. Doña Inés hace poco. Lo que te avisé yo. Y lo que olvides este loco. Don Gonzalo señala la mesa. Donde está el plato de ceniza y la copa de fuego. Don Gonzalo, Debo devolverte la invitación a cenar. Aquí tienes el banquete que te ofrezco. Fuego y ceniza, lo que tú serás. En eso acaba el valor, la juventud y el poder. Así que es verdad lo que no creí jamás. Hay otra vida y Dios es real. Horrible verdad que me coge el corazón. Aspadez, os toca a vosotros. Acabamos de leer, Antonio. No nos oís. Fundación Persona Zamora, habéis leído ya todos. Sí. Voy a... Aspadez, habéis leído todos. Espera, por favor. Aquí ya somos muchos. Un minuto. Ahí va, Natalia. Don Juan. Mira el reloj de arena y pregunta. Don Juan. Y ese reloj, don Gonzalo, marca el tiempo que te queda. Mientras cae la arena se va tu vida. Don Juan. Tampoco tiempo me queda. Dice don Juan. Mi llano y a poca arena que queda en el reloj. Don Juan. Sí, sí. Sí, así de poco te queda. Don Juan. Y un mucho dijo. Me enseñar tu poder. Cuando no tengo tiempo de arrepentirme. Don Juan. Don Juan. Don Juan. Un momento de arrepentimiento. Puede salvar un alma. Y ese momento aún... A un... Que os da imposible morar. Centro años malditos. De crimenes y de... En un solo momento. Aspades. Os toca a vosotros otra vez. Algún voluntario. Se oyen campanas. Que... Que tocan a muertos. Y vos después... La misa por el muerto. Don Gonzalo. Aprovecha bien tu tiempo. Don Juan. Las campanas por ti suenan. Si por ti... Nos resta la misa. Se viene a entrar... El desfile de un... Entierro. Don Juan. Sí que... Por mí... Suenan las campanas. Y se entierro. ¿Qué pasa? Don Gonzalo. Es el tuyo. Don Juan. Don Juan. Muerto yo. Don Gonzalo. El capitán... Centella. Te mató. En la puerta... De tu casa. Don Juan. La fe entra... La fe entra en mi corazón. La fe entra en mi corazón. Tarde. Ah, ah, allí... Donde fue... La razón. Maté... Por... Pureza... Y de la... Me hurlé... Me hurlé... A la justicia. Engañé. No, no... Ay, perdón... Para mí. Es... Si queréis... Si queréis... Aspades... Leemos esa última página... Y ya pasamos a las preguntas... Vale... Hay algún voluntario... Hay algún voluntario que se lea esa página... Aspades... Don Juan mira a los fantasmas celestes... Ahí está todavía el fantasma... Esperando... Contando el sentimiento... Quieres esperar a mí... Dejadme morir en paz... Todo como el sufrimiento... Esperad a que te moras... Para ver... Llevas a tu alma... Ya que tu vida acaba de jugar... Esperándome... Y de... Y dame la mano... El Señor de la Maestra... Ahora seis... Mi amigo... Don González... Se... Dique... Injusta... Fui contigo... Díaz... Que Dios... Te manda... Siete domingos... Antes de volver... A la vida eterna... Entonces... Toma mi mano... Bien... Ya hemos terminado... Ya hemos dado la oportunidad... A mucha gente ya de leer... De leer el texto de Don Juan Tenorio... Ahora mismo vamos a pasar a las preguntas... Del último capítulo... Que es el capítulo número siete... Eh... ¿Qué cosas faltan en el panteón? Esa respuesta... Esa pregunta es para... Fundación Persona Zamora... Las estatuas de Doña Inés y de Don Gonzalo... Pasamos a la segunda pregunta... ¿Qué pasa cuando Don Gonzalo... ¿Qué pasa cuando Don Juan levanta cabeza? Esa respuesta es para Mónica... ¿Qué pasa con...? ¿Qué pasa cuando Don Juan levanta cabeza? ¿Qué pasa cuando Don Juan levanta cabeza? Con Don Juan pasa cuando levanta cabeza... Que lo ve... Que lo ve que está vuelto... Tercera pregunta... ¿Por qué Don Gonzalo pide castigo a Don Juan... A Spades? Por tratar de armar a Doña Inés... Digo, yo no sé... Sí... Por tratar a Doña Inés mal... Cuarta pregunta... ¿Para qué sirve el reloj de arena? Fundación Persona Zamora... Para controlar el tiempo... Para controlar el tiempo... Quinta pregunta... ¿Qué te parece la conversación de Don Juan... Con los fantasmas? Mónica... Pues... A mí me parece la conversación un poco chingueva... Mónica... Vamos a hacer... Un momento ya... Sexta... Sexta pregunta... ¿Qué tal... ¿Qué te parece la conversación de Doña Inés y Don Juan? Esa... Es para responder... Fundación Persona Zamora... ¿Puede repetir la pregunta? ¿Qué te parece... ¿Qué te parece la conversación de Doña Inés y Don Juan? Muy bonita... Muy bonita... Sexta... Otra pregunta... ¿Qué pasa en la tumba de Doña Inés al final? Esa pregunta es para Spades... ¿Qué pasa en la tumba de Doña Inés y Don Juan? ¿Qué pasa en la tumba de Doña Inés y Don Juan? ¿Qué pasa en la tumba de Doña Inés y Don Juan? Está vacía... Y ahora... Las dos últimas preguntas... ¿Qué tal... ¿Qué te ha parecido el libro en general, Mónica? Pues... Muy bien... El libro en general... Me ha gustado mucho... Eh... Aspades... ¿Qué tal... ¿Qué te ha parecido el libro en general? A mí bien... Bien... Porque tenía que acabar Doña Inés y Don Juan juntos... Fundación Persona Zamora... ¿Qué tal te ha parecido el libro? Bien... Una historia de amor... Muy bonita... Aspades... Galicia... ¿Qué tal os ha parecido el libro? A ver... Está bien... Pero... Está mal... Porque me da... Y no me gusta mucho... ¿Qué... ¿Qué parte te ha gustado más del libro, Mónica? Pues... A mí me ha gustado la parte de... La... La parte de cuando desenteran a Don Inés y... Y se encuentra con Don Gonzalo... Ajá... Eh... Mmm... A... Aspades... ¿Qué... ¿Qué parte te ha gustado más del libro? Cuando se marchó a Italia... Fundación Persona Zamora... ¿Qué parte te ha gustado más del libro? Fundación Persona Zamora... Todo... Aspades... ¿Qué tal... ¿Qué... ¿Qué parte del libro te ha gustado más? Cuando... Don Juan... ¿Qué tal... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El helpato... En los 2 de septiembre... Os proponemos una... Os voy a proponer una reunión... En el calendario... En el calendario... Cuando volvamos en las vacaciones de verano... Para... Para que os... O 그러quéis... Si el libro... De lectura... Vamos a adaptar a lectura fácil... Y os voy a poner... Ahora mismo... Una presentación... Para... Para... Que me digáis... Que el libro os apetece... Y que adaptemos... Os voy a poner una presentación y os voy a volver a compartir pantalla. Bien, ¿se ve mi pantalla? Sí. ¿Ves? Ahora os voy a repetir una presentación que os he puesto ya varias sesiones. ¿Cómo decidimos qué libros adaptar a lectura fácil? Os voy a poner para empezar. Elegir qué libros podemos adaptar es difícil. Hay poco dinero, por eso tenemos que decidir bien. Tienen que decidir las personas con discapacidad. Hay que tener muchas cosas para adaptar un libro en lectura fácil. ¿Cómo decidimos? Hacer una lista de libros que os interesen. Bien, elegir un libro y pensar en él. Os hacemos una pregunta sobre el libro. Si la mayoría de las respuestas son sí, el libro es más fácil de adaptar. En el guión que os vamos a presentar es que si el libro ya está adaptado. Queremos leerlo. Es interesante. Es importante. Tenemos permiso para adaptarlo. Es una autora o autor español. Y que si el libro tiene menos de 200 páginas. Que si es innovador. Que si conocemos bien el libro. Y en el libro sale la discapacidad intelectual. Preparados y preparadas. Pensad en un libro. Empiezan las preguntas. Esas preguntas me las podéis poner a mi correo electrónico. Esas preguntas me las podéis enviar a mi correo electrónico. Y os doy un plazo de unos 10 días. Para que me enviéis que libros os interesarían a vosotros en lectura fácil. Que estén en lectura fácil. Que tengan menos de 200 páginas. Que sean de un autor o una autora española. Porque los libros extranjeros son más difíciles de adaptar. Porque se necesitan mucho más permisos para ello. ¿Alguna duda para eso? No. Bien. Empezamos. Que si ya está adaptado. Buscamos si está adaptado. Y eso lo tenemos que buscar en la web de Planeta Fácil. O si no, en la web de la Asociación de Lectura Fácil. Que es el segundo enlace que ponemos aquí abajo. Para buscarlo. Dos. Queremos leerlo. Las personas con discapacidad intelectual opináis. ¿Te llama mucho la atención del libro? ¿Sabes que te va a interesar y te va a divertir este libro? Tres. Es ininteresante. Por ejemplo. ¿Por qué? Es actual. Tiene aventuras. Hay amor. Es misterioso. O te hace pensar el libro. Cuatro. Es importante. Habla de temas que son importantes como derechos. Política. Historia. O habla de la diversidad. Y no habla de cotilleos. ¿Alguna duda por aquí? No. Tenemos permiso para adaptar el libro. Necesitamos permiso para adaptar el libro. Si la autora o el autor es muy famosa. Quizá nos cuesta. Quizá nos cueste más permiso para adaptar el libro. Si es menos famosa. O sea. Si es un autor famoso. Muy famoso. Nos va a costar mucho más permiso para adaptar ese libro. Aunque es que esté entre 100 y 200 páginas. O es menos famosa. Quizá conseguimos el permiso más fácil. Si el autor es menos famoso y menos conocido. Quizá es más fácil adaptar el libro. Que tenga entre 100 y 200 páginas. Y que si el autor ha muerto ya más de 80 años. Con lo cual ya no necesitamos permiso del autor o de la autora. Y con lo cual será más fácil adaptar ese libro. Si tiene entre 100 y 200 páginas. Seis. Es un autor o autora español. Piensa que hay libros que se escribieron en otros idiomas. Y que se han traducido. Si el libro original está en otro idioma. Necesitamos más permisos. Imaginaros si el autor es inglés. Francés. O alemán. Entonces esos libros son mucho más difíciles de adaptar. Aunque se hayan traducido al español. O sea. Necesitamos más permisos. Para adaptar ese libro. Si el autor. Si el libro original está en español. Es más fácil adaptar. Ese libro. Aunque tenga 100 y 200 páginas. ¿Alguna duda sobre esto? Siete. Tiene menos de 200 páginas. Los libros muy largos. Son más difíciles de adaptar. Y son más caros. Para adaptar el libro. Los mejores libros para adaptar. Tienen menos de 100 páginas. O 200 páginas. También podemos adaptar. Por ejemplo. Femininos para principiantes. Que están en lectura fácil. En planeta fácil una parte. Porque si no es un libro muy largo. Ocho. Es innovador. No es como otros libros que ya hemos leído. Por ejemplo. Si el libro es un cómic. O si el libro incluso tiene música. En él. Nueve. ¿Conocemos bien el libro? Tenemos que conocer bien el libro para adaptarlo. Por ejemplo. Si es más fácil adaptar. Si. Tiene pocos personajes. Si tiene pocas palabras difíciles. No hay saltos en el tiempo. Y si ocurre en pocos sitios. ¿Alguna duda por aquí? Diez. En el libro sale la discapacidad. Quizá nos interesan más los libros. Que hay personas con discapacidad. Un ejemplo de ello. Es un libro que leímos hace ya. Cierto tiempo. Que es. La calle 25. O libros o libros o tipos de esos libros. Que si el libro sale una persona con discapacidad intelectual. O si sale una persona con discapacidad intelectual. Que lo ha escrito él. O que ha participado en ese libro. En ese ámbito. ¿Alguna duda por aquí? No. ¿Ves entonces? Ya que hemos terminado esa presentación. Os resumo. Para que el libro sea más fácil de adaptar. Tiene que ser de un autor. Una autora española. Que haya muerto más. Más de 80 años. O si no. Que el autor o la autora sea. Cuando menos famoso sea mejor. Mejor. Porque necesitaremos menos permiso. Si el autor es más famoso. Necesitaremos más permiso para adaptarlo. En lectura fácil. Y si es, por ejemplo, un libro. Hecho por un texto original. Por ejemplo, en alemán. En francés. O en inglés. Que sea. Que sea traducido al español. Con todos los permisos. Será más difícil de adaptarlo. Porque necesitaremos mucho más permiso. Nosotros. En adaptarlo. Para adaptarlo. Y que el libro sea entre 100 y 200 páginas. Como mucho. Y que en el libro aparezcan pocos personajes. Que no haya tantos saltos de tiempo. Y que os recomiendo también que el libro sea innovador. Que es, por ejemplo, que sea un cómic. O que si el libro tiene música. Y además, que si es innovador también es. Que si el libro trata sobre la discapacidad intelectual. O que sale una persona con discapacidad intelectual en el libro. O si esa persona con discapacidad lo ha escrito o ha participado en él. Resumiendo la presentación. ¿Alguna duda sobre esto? Gracias. ¿Ves? Ahora lo que tenéis que hacer es. Es hacerme una lista. Vosotros. De un libro. De un libro que queráis leer. Que queráis leer para el próximo. Para el próximo periodo. Y para la próxima etapa. Después de verano. En septiembre. Para que nosotros podamos adaptarlo. A lectura fácil. Con esos criterios que os he dado anteriormente. En esta presentación. Vale. Vale. Me tenéis. Me tenéis que dar. Me tenéis que enviar. Un listado. A mi correo electrónico. De los libros que os gusten a vosotros. Y el que. Y si el libro. Y el que el libro que salga. Más 6. Es el próximo libro. Que adaptaremos a lectura fácil. Para la próxima etapa. En pleno pleno. lectura y lectura. De planeta fácil. Para septiembre. Vale. 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 Pues entonces. Con todo eso. Nos. Nos vemos en septiembre. Vale. Adiós. nos vemos en septiembre os publicaré las próximas fechas para septiembre ya del club de lectura y la tendréis en la web de Planeta Fácil ¿vale? que tengáis un feliz verano y que tengáis unas felices vacaciones y nos vemos en septiembre a todos ¡Malé! ¡Malé! ¡Aló! ¡Malé! 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 ¡Muñón! ¡Malé!